La Fundación Cepsa renueva un año más su colaboración con las Jornadas de Ciencia en la Calle Diverciencia que tendrá lugar en abril en la Plaza Alta de Algeciras. Diverciencia comenzó en el año 2006 y desde sus comienzos ha contado con la colaboración de la Fundación Cepsa. En esta edición participarán 31 centros educativos e instituciones de diversa índole del campo de Giroaltar y sus alrededores. Esta actividad está impulsada por un grupo de profesores que pretenden hacer del aprendizaje de la ciencia algo divertido y desde su primera edición ha contado con el patrocinio de la Fundación Cepsa. Así promueve el acercamiento de los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato al mundo científico desde un prisma muy innovador.